También se titula tu presencia, nosotros le hablamos muchas canciones que tienen que ver con la presencia del Señor porque tenemos entendido que no hay mejor lugar, aleluya, cuando quieres estar en la presencia del Señor Aleluya, y si es que aleluya, vamos a enseñar primero Tu presencia me da vida, tu presencia me da aliento Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Tu presencia me da vida, tu presencia me da aliento Soplando siempre en mí Canta la Shalom, siempre en tu presencia Tu presencia me da vida, tu presencia me da aliento Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Tu presencia me da vida, tu presencia me da aliento Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Tu presencia me da aliento Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Tu presencia me da aliento suave, tu aliento a la mañana Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí, Soplando siempre en mí Comida al abriendo sobre el despierto Tu presencia me da vida, tu presencia me da miedo Soplamos siempre a mí, soplamos siempre a mí Tu presencia me da vida, tu presencia me da miedo Soplamos siempre a mí Soplamos siempre a mí Tu presencia me da vida, tu presencia me da miedo Soplamos siempre a mí Soplamos siempre a mí Tu presencia me da vida, tu presencia me da miedo Soplamos siempre a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!